Ay, qué barbaridad, para la familia, por allá saludos, de Champotón, Champotón, qué lindo es Champotón, tiene que dos años, tres años que no yo por allá tocar, Campeche, Campeche, también saludos a Campeche, la colonia, no me acuerdo, el polvorín creo que sí, porque será que, Cárdenas, arriba Cárdenas, claro que sí, los amigos de Nacajuca, Tabasco, también de Jalpa, este pedacito es tuyo, La Palma, también para ti, el Info, por allá se pina, claro que sí, vamos a continuar con Temita, vamos a dedicarnos a Temita, que dice así, Ahora David Ayer Tarolas se fue a Lola, en su camión, rumbo a Champotón, pero al pasar por Calquini, él se topó, con doña de honor, y la invitó señor, y la invitó señor, y la invitó señor, y la invitó, Y la invitó, y le dijo así, y la invitó, y la invitó, y la invitó, y le dijo así, Toma Chiquilla, Toca, toca, chiquilla, tomor, tomatar chiquilla, tomará, tomate scramborino Toma chiquilla, tomá, toma chiquilla, tomá, toma chiquilla, toma, toma till viruli Ahora, que va para Laragón, Champotón, Ciudad del Carmen Ay Doña Lola, se fue a rolar, desde Tabasco hasta Chetumal Pero al pasar por Calquini, él se topó con Doña León Y la invitó, señor, y la invitó, señor, y la invitó Y le dijo así, y la invitó, señor, y la invitó Vengan las palmitas, vengan las palmas Al revés, toma, toma chiquilla, toma, toma chiquilla Al revés, toma chiquilla, toma, toma, adelante Toma, toma chiquilla, toma, toma chiquilla, toma, toma Ahora al revés, al revés, viene de ahí, palmas Toma, toma chiquilla, toma, toma chiquilla, toma Toma chiquilla, toma, toma, toma tu sabor Ahorra Cariño, baratíacas Otra vez, otra vez Ah, vamos, vamos Ah, jajaja Vamos, señor Toma, toma chiquilla, toma, toma chiquilla, toma Toma chiquilla, toma, toma tu sabor Palmas Toma, toma chiquilla, toma, toma Ahora al revés Toma, toma chiquilla, toma, toma chiquilla, toma Toma chiquilla, toma, toma tu sabor Toma, toma chiquilla, toma Toma chiquilla, toma, toma chiquilla, toma Toma, David ¡Está bueno, está bueno! ¡Ven a las palmas! ¡Danos Sebastián! ¡Palmas! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Buena huya! ¡Dáganle un relajo! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! Este pedacito es tuyo, tuyo de nadie más Este pedacito es tuyo 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 Este pedacito es tuyo, tuyo de nadie más Toma, chiquilla, toma Toma, chiquilla, toma Toma, chiquilla, toma Toma chiquilla, toma, al revés, al revés Toma, toma chiquilla, toma, toma chiquilla, toma Toma, toma chiquilla, toma, toma el sabor Toma, toma chiquilla, toma, toma chiquilla, toma Toma chiquilla, toma, toma Recuerden amigos, este disco ya está a la venta En las mejores isqueras, discos, discos jamás Comayolo, Nazario Y en Macuspana, Amadeus, discos, teres Y en toda la República Mexicana ¡Una bulla! Ay, que barbaridad, toma chiquilla, toma